hola señores me vine a echar una vuelta ahorita en la tarde a ver qué veo bienvenidos a su canal f6 pesca estar pescando un rato con este flotador citó y una cucharita a ver qué suerte me toca si los veo brincar de 10 pies siempre a ver si puedo mostrarles alguna captura saludos amigos y bendiciones ya de noche salieron a brincar los pescaditos cuando una mancha bueno obtengo no tengo uno aquí es de no se pueden aflojar muchos porque se meten al monte es de taparlo o se sueltan o los agarra uno pero no los puede dejar muy libres un buen tamaño quieto amigo vamos con otro lance más con una cuchara ya se fueron hasta allá al otro o le pegaron mucho éxito a esta es de no mazito que ni una 3D como ya no la ven voy a tirar tapuare van hasta allá es un animalero que va pero lástima que ahí no se puede meter uno porque hay mucha agua ahorita vamos con otro lance más a ver si quedan ahí voy a lanzar nuevamente la cucharita a ver si no mato uno lo que no quisiera que pase cuando está pescando que se le enrede los fluguros acabas que hay a la par de uno donde voy a uno uy ya le llegó ya no me quedo no me quedo a ver tal vez de ahí saco uno ya se oscureció ya oscureciendo se salieron acá aquí no se puede dejar asentar mucho la cucharita porque se traba una parte que no es muy honda aquí está mi striper muy bonito ya para hacer unas 18 20 pulgadas ahí está señores un rayadito